¿Lo habías intentado antes? Pues sí. Me tranquiliza. Tranquilo, abuelo. Solo espero que sepas el camino. Por aquí. Vale. Acabemos con ellos en silencio. Vale, yo te sigo. Vale. Eh, ¿cómo vas? Calentándome como puedo. ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados, pero ni rastros. Vale, listo. Así que vamos adelante. Eh, ¿oís eso? ¡Chasqueador! También lo oigo, pero no veo nada. Hay un tipo ahí arriba, junto a la luz. ¡Lo veo! ¡Oh! ¡Le he dado bien! ¿Habéis visto? No está mal. ¡No está mal! Un oigo. ¡No está mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buscad algo para escondernos! ¡Vamos, blanquead ese capullo! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Joel, mira! Gracias. ¡Vamos! 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 Escucha. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Vale? Oye, colega. No hagas ninguna soltería. Genial. Lo logramos. Henry, ayúdame. Bien. ¿Listo? ¡Mierda, prisa! ¡Va! ¡Alto, alto, alto! ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡Qué mierda! Diana. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos bien! ¡Sam, vámonos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Venga, venga! ¡Sam bloquea! ¡Henry! ¡Ya tengo! ¡Ah! ¡Vamos a subirlo! ¡Vamos a tirarlo! Lo siento. Nos vamos. ¿Qué? ¡No! ¿Qué mierda es esta? ¡Eh! ¡Ahora! ¡Joder, Henry! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No nos separamos! ¡Ah! 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 ¡Mierda! 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 Te tengo. Registra la zona. Ha sido la hostia, ¿eh? Ha estado bien. Hostiloso. Vamos por debajo. Vamos por debajo.